les quiero mostrar como primera medida el ETH hay hay una ventanita que me molesta ahí está control automático aquí en libros y apuntes están primero los libros tienen muchos libros para verlos espero que los hayan bajado a pesar de que usan el libro chicos saben lo que es el libro una sola vez entrado la plataforma que ha hecho el convenio de la UND la plataforma de la facultad que se han explicado en electrónica y cuando ha sido la presentación me acuerdo que el ingeniero Escala nos había mandado el link para queríamos ingresar a ver sí señor impresionante yo he puesto unos cuantos libros ahí y también puse mi aporte con estos apuntes para el práctico 8 yo no lo voy a abrir de ahí sino que lo voy a abrir apuntes para el trabajo práctico 8 este apunte al final nunca lo terminé por eso no lo he subido no estoy conforme como está y bueno y no tengo tiempo esto estábamos viendo la clase anterior y habíamos visto que la estrategia de control esta que yo ya les dije que estaba muy buena se llama PID que toma la señal de error que genera este comparador ahí en electrónica es lo mismo de electrónica ¿verdad? he salido la pregunta ¿cómo exactamente? ¿cómo se lo implementa a este comparador? en realidad con amplificador operacional es una forma de implementarlo no es la única y ya les comenté también que la implementación de todos estos controles en la realidad digamos ya son digitales hay cada cosa con la electrónica digital que son maravillosas pero bueno el cursito que nosotros tenemos de electrónica 1 podríamos llamarle electrónica básica en realidad la que debería ser más fuerte y con aplicaciones reales para ingeniería eléctrica sería electrónica 2 digamos que en electrónica 1 se ven los componentes básicos y en electrónica 2 ya hay que apuntar a cuestiones con importancia práctica bueno aquí este controlador en realidad el término controlador se lo utiliza cuando se trata de de algoritmos o de estrategias mejor dicho del tipo PID compensador se llama cuando se usan filtros del tipo adelanto atraso de adelanto de atraso o de adelanto atraso el control el controlador el controlador PID de alguna manera serían casos particulares de esos compensadores de adelanto de atraso o de adelanto atraso se acuerdan que era eso no era a este controlador ponerle un polo y un cero sobre el eje real el tema está en donde se lo pone está bien el eje real es grande yo te digo se pone un polo y un cero en el eje real pero hay que ver primero y principal cuál va primero el polo o el cero y segundo en qué posición hay métodos para para encontrar la mejor posición de esos polos de eso de ese polo y ese cero y también existe la combinación de atraso y adelanto o sea que se ponen dos polos y dos cero en el eje real pero bueno no nos vamos a detener en ese en ese tema porque en realidad se pueden hacer muchísimas cosas con eso tiene un montón de casos particulares y qué sé yo que se pueden ver pasamos directamente al PID entonces la estrategia PID consiste en ponerle la estrategia que habíamos visto en la clase anterior ha sido la proporcional qué significa la estrategia proporcional significa que la acción de control que va a generar el controlador es proporcional al error entonces si el error es grande la acción de control es grande es agresiva digamos qué significa que sea agresiva significa que si supongamos que se trate de una válvula quiere decir que la abre a la válvula obviamente que esa válvula tiene un límite y no se va a abrir más del 100% entonces la señal que genera el controlador es agresiva de tal forma que el actuador si es una válvula supongamos se abra al máximo si es un motor que gire a la máxima frecuencia o que desarrolle su máximo torque o si es un calentador eléctrico que vaya toda la potencia a esa resistencia calefactora eso significa que esta acción de control sea agresiva si no es agresiva quiere decir que el error es chico entonces ya no necesita tanta agresividad ya no necesita que la válvula se abra mucho ya no necesita que el motor aumente la velocidad o no se necesita que la resistencia calefactora incremente mucho la potencia con lo que esta esta bien para que la variable de salida se mantenga como dice la referencia este es el control proporcional pero demostrábamos matemáticamente que el control proporcional tenía un problema bueno en realidad acá en estos apuntes antes habla del control on off que ya lo hemos estudiado nosotros más o menos detenidamente espero que haya quedado claro ese tema nosotros conversando con el ingeniero a él le queda la duda de si el mensaje que hemos mandado ha sido recepcionado convenientemente habíamos visto que había comparadores simples comparadores con estéresis comparadores con ventanas hasta que llegamos al control proporcional acá en el control proporcional veíamos que tenía distintas distintas características según si el sistema era de lazo abierto o si era de lazo cerrado llegamos a la conclusión que en el sistema de lazo abierto estudiando el valor de estado estable para eso aplicamos el teorema del valor final que es este o sea el valor de la salida en estado estable es el límite cuando S tiende a 0 de S por Y de S y bueno y ahí veíamos que para un sistema de control de lazo abierto era posible obtener la salida con el mismo valor de la entrada que en este caso se la analiza con un escalón de amplitud A si hacíamos todo esto igual a 1 para hacer todo eso igual a 1 se puede calibrar de forma tal que este G de 0 haga que todo este ese cociente valga 1 pero el problema venía que si hay alguna perturbación externa el control uy estoy hablando macano este es de lazo cerrado este es de lazo abierto este es el de lazo cerrado este bueno el gran problema que tienen los sistemas de lazo abierto es que al no tener una realimentación nunca se puede compensar por sí mismo o sea no se puede compensar automáticamente en cambio cerrando el lazo de control específicamente con la estructura esa clásica que la que nosotros estamos estudiando y la estudiamos casi siempre es posible que sea el control automático pero está el problema de que no se llega a que el valor de la salida llegue al valor de la entrada de referencia o sea que el control proporcional no permite eliminar el error en estado estacionario si vos subís la ganancia KP y ya lo vamos a ver con ejemplos si vos subís la ganancia KP se mejora la velocidad se mejora la exactitud pero también se incrementa la estabilidad perdón se decrementa la estabilidad relativa o sea cada vez se acerca peligrosamente al semiplano los polos de lazo cerrado se acercan al al semiplano derecho después estudiamos el control empezamos a estudiar el control PI para eso hemos estudiado primero la acción de control integral únicamente la integral la acción de control integral significa que vos pones un controlador con una función de transferencia KI sobre S donde ese KI es una constante de proporcionalidad integral y ahí la ven a la integración es KI sobre S y KI en la constante que te dice si vos vas a poner mucho control integral o poco control integral una constante de en la ganancia digamos que tiene el integral ahí en electrónica ya hemos visto cómo se puede cómo se puede implementar un bloque integrativo con amplificador operacional y aquí veíamos que el error de estado estable es cero porque la salida directamente vale a o sea que el error de estado estable es cero el gran problema que tiene esto es que si vos usas solamente un control integral es peligroso porque el sistema puede puede caer en el semifrano derecho o sea empeora la estabilidad relativa por eso es que surge la acción de control PI que es una unión de la acción proporcional que sería esta más la acción integral que sería esta ahí si vos sacas factor común KP aparecen dos términos perdón un término que es muy importante que es este tiempo integral que es una relación que hay entre KP y KI ¿escuchan el gato ustedes? hola si profesor si se escucha se lo escucha bueno no es gato es gata y ya la saco para qué chico ¿quieres ser milaneso? qué fácil que es para los gatos ¿no? ellos dicen y ya le dan de comer yo sabés que me canso de gritar aquí y no pasa nada pero bueno este concepto es muy importante el tiempo integral que en definitiva el tiempo integral si ustedes ven la definición es una relación que hay entre KP y KI ¿a dónde está? es que acá es 1 sobre TI que acompaña la integral o sea 1 sobre TI es KI sobre KP o sea que TI es KP sobre KI o sea que es una relación que hay entre la componente proporcional y la componente integral esto es importante porque hay muchos controladores industriales digitales a donde cuando se lo parametriza ustedes entran a un menú y le piden que pongan cuánto vale el tiempo cuánto vale el TI ese TI para cuestiones industriales prácticas anda en el orden de 1 a 30 minutos ahora fíjense ustedes ese tiempo TI si es infinito cuánto vale la acción integral si TI vale infinito no hay no hay acción integral porque 1 sobre infinito es 0 quedaría únicamente la componente proporcional o sea que si ustedes quieren anularla por así decirlo al tiempo a la componente integral tienen que poner el tiempo lo más grande posible si 30 minutos es el máximo tienen que poner 30 minutos y ya van a ver por qué es esto bueno el asunto es que en el dominio de la frecuencia compleja la función de transferencia del controlador UDS sobre EDS recuerden que es UDS UDS es la acción de control y EDS es el error es KP por 1 más KI sobre KP sobre S si hacen aquí las operaciones algebraicas correspondientes van a ver que la función de transferencia del controlador es esta en definitiva ¿qué está haciendo el controlador en el lazo de control? está metiendo un polo en el origen lo ven y un 0 en menos 1 sobre TI eso es lo que hace el control PI o sea que digamos que sería como un compensador de adelanto nada más que el polo está en el origen y el 0 en menos 1 sobre TI acá dice se observa que la acción PI introduce un par polo 0 ubicado en el origen S igual a 0 y en S igual a menos KI sobre KP que es lo mismo decir menos 1 sobre TI ahora ¿cómo se hace para sintonizar un controlador PI? o sea ¿cómo se hace para este encontrar la mejor ubicación del 0? porque el polo va en el origen eso no hay forma de errar entonces dice es evidente que no sirven unos parámetros KP y TI cualesquiera para obtener una respuesta satisfactoria del sistema se deben obtener los valores más adecuados para los parámetros y estos valores dependerán de las características de la planta siempre la que manda de la planta el proceso mediante el cual se calculan los valores de los parámetros del controlador recibe el nombre de sintonía el método más rudimentario de sintonía es prueba y error consistente en dar un tiempo elevado a TI por ejemplo 100 minutos y lo que les decía hace rato ustedes lo anulan anulan la lo máximo posible la acción integral dice de forma que a efectos prácticos el controlador PI se comporte como P 2 ajustar K sub P hasta obtener la forma de respuesta deseada sin tener en cuenta el error en estado estacionario y eso ¿por qué? porque por más que ustedes suban el KP el error en estado estacionario únicamente con el control proporcional nunca lo van a eliminar o sea E sub SS nunca va a ser cero pero tienen que hacerlo tienen que subir KP lo máximo posible y después de a poco ir disminuyendo TI hasta el mínimo posible de forma que se anule el error en estado estacionario pero manteniendo la forma de onda deseada es decir debe buscarse el mínimo valor de TI que no afecte de forma significativa al coeficiente de amortiguamiento bueno hasta ahí el control PI después se hace un estudio del control PD o sea proporcional derivativo pero antes de ver el proporcional derivativo se ve la acción de control derivativa únicamente se supone que vos pones un controlador que toma la señal de error la deriva y la multiplica por un factor KDE que se llama constante de proporcionalidad derivativa entonces la acción de control UDT es KDVC la derivada del error ya van a ver que ventajas tiene esto una de las características más importantes y a la vez peligrosa de la acción derivativa es su efecto de anticipación ¿por qué de anticipación? porque al estudiar la derivada del error el controlador sabe si el error va creciendo o si va disminuyendo porque mide la pendiente ustedes saben que la derivada de una función es una medición de la pendiente en cada uno de los puntos de la función original ¿eso está claro? entonces si vos medís la pendiente que tiene el error estás sabiendo si va creciendo o si va decreciendo si el sistema de control está bien calculado esa señal de error tiene que ir decreciendo porque supuestamente la salida se va acercando a la referencia obviamente que si va aumentando quiere decir que están pasando cosas raras por eso es que dice que la acción derivativa tiene un efecto anticipativo y claro porque al estudiar la derivada se da cuenta si el error está creciendo o si está decreciendo lo correcto sería que decrezca hasta que el error se hace cero una vez que el error se hace cero la derivada de una constante es cero o sea que esa acción de control únicamente tiene efecto cuando hay variación de la señal de error si no hay variación de la señal de error si el error se mantiene constante no tan solo en cero la derivada de una constante es cero entonces para que haya acción de control derivativa tiene que haber variación si no hay variación no hay acción de control derivativa y ahí Ahí se ve claramente como el efecto es anticipativo. ¿Por qué? Porque antes de que el error crezca mucho, lo hace que baje. Antes de que crezca. Por eso es anticipativo. En el lado positivo aparece la acción anticipativa, consistente en producir una corrección antes de que la señal de error sea excesiva. La derivada del error permite conocer la tendencia, crecimiento o decrecimiento. En el lado negativo, supongamos que un sistema se encuentre en estado estacionario, de modo que la entrada RDT y la salida YDT son iguales, y que el error en un determinado instante sea cero. Si repentinamente se presenta una señal de error que varía rápidamente, aunque con amplitud moderada, por ejemplo, ruido, la acción derivativa actuará tan severamente como rápido fuera el cambio en la señal de error, tratando de eliminar al mismo. Si la constante de acción derivativa no se calcula adecuadamente, la magnitud de la señal de control será de tal amplitud que puede llevar a la saturación de alguno de los elementos integrantes del control e incluso dañarlo. Además, y por otra parte, en la ecuación se hace evidente que si la señal de error tiene un valor constante, por tanto la derivada del error será cero, el control adoptará una actitud pasiva aun cuando el error sea diferente de cero, y en esta situación el sistema nunca alcanzaría el estado estacionario. ¿Se entiende lo que dice, no? Lo que ocurre es que acá, perdón que volvamos, la acción de control derivativa es proporcional a la derivada del error, eso está bueno porque es anticipativo, o sea, si el error está creciendo, acá se va a generar una señal de una acción de control que la va a obligar a que esto, aparece una acción correctiva de forma tal que esto, la salida se acerque a la entrada, para que disminuya el error, para que el error está creciendo. El gran problema de la acción de control derivativa es si entra un ruido acá, el controlador no sabe que se trata de un ruido, él ve que la señal de error varía, entonces el ruido es una señal tremendamente variable, entonces la derivada de esos picos es grande, entonces va a estar generando aquí una acción de control grande, por eso es que normalmente, normalmente, la ganancia más grande, o sea, la proporción más grande del control PID siempre es el proporcional, en menor medida el integral y en menor medida el derivativo, hasta inclusive hay situaciones en las cuales por todas esas cuestiones del ruido, conviene no ponerla. Pero bueno, esta es la teoría del control PID, ya vamos a ver casos particulares en Simulink, que se presta para hacer estudios hermosos, de toda esta situación. Bueno, ya hemos visto el lado positivo y el lado negativo de la componente derivativa. Dice, por estas razones, cuando se usa, la acción derivativa siempre se acompaña por la acción proporcional, la acción integral, o ambas. Miren, cuando se usa, no es muy, no es muy, no es muy, este, no tiene muchos adeptos, digamos, la acción de control derivativa. Después hace un estudio de la acción de control proporcional derivativa, o sea, en un controlador que sea PD, PD, tiene una componente proporcional, más una componente derivativa. Y aquí aparece un concepto muy interesante, que se llama tiempo derivativo. ¿Se acuerdan que cuando estaba la acción de control integral, aparecía un tiempo integral? Bueno, aquí aparece un tiempo derivativo. Porque se saca factor común KP, te queda EDT más KD sobre KP, por la derivada del error, y este KD sobre KP, se le llama TD, y es un tiempo derivativo. En los controladores, a donde se parametrizan los tiempos TI y TD, si vos querés anular completamente la acción de control derivativa, tenés que poner TD igual a 0. Porque si es 0 TD, este término se cancela. Se queda únicamente la componente proporcional. Ahora, la función de transferencia en el dominio de la frecuencia compleja del controlador, del controlador PD, es KP por 1 más STD. O sea que al sistema BOL le estás agregando un 0 en menos TD. ¿Se lo ve, no? Si se analiza la función de transferencia del controlador PD, se ve que introduce un 0 en menos 1 sobre KD. El 0 del control, por lo general, se diseña para ubicarlo sobre un polo indeseado de lazo abierto. Y su efecto tiende a modificar considerablemente el comportamiento del sistema, hablando en términos de la estabilidad. Reduce el sobreimpulso. A la velocidad la aumenta. A la precisión la aumenta. Sin embargo, cuando la influencia del controlador es muy grande, tiende a ofrecer una respuesta excesivamente lenta. A la hora de efectuar un diseño con un control PD hay que decantarse entre dos prioridades. El cumplimiento de las especificaciones en régimen estacionario y el cumplimiento de las especificaciones en régimen transitorio. Después vienen unos párrafos que te dicen cómo, de manera rápida, se sintoniza un controlador PD. Dice, la sintonización del controlador PD es difícil y su uso no está muy extendido en el ámbito industrial, principalmente porque está desaconsejada cuando los procesos se asemejan a sistemas de primer orden, que son la mayoría, en presencia de grandes retardos y cuando la salida está afectada por ruido. Situación muy común, porque en el entorno industrial las señales suelen ser de carácter eléctrico. No obstante, el procedimiento más simple, prueba y error, es el siguiente. Eliminar la acción derivativa, TD igual a 0, ajustar KP hasta conseguir la forma de onda deseada, aumentar KP, aumentar la KP conseguida e intentar restaurar la respuesta ajustando TD, repetir hasta conseguir un valor de KP tan grande como sea posible. Ese método, en medio, muchas veces es difícil de implementar. Imagínense ustedes que hay procesos industriales que son muy lentos. Supongamos que se ponga un controlador PID para controlar el nivel o la temperatura de un tanque de 4000 litros de agua. Ustedes saben cuánto tiempo tienen que esperar hasta que vos empezás a calentar ese líquido o a llenar ese tanque. Hay procesos que la calibración del PIB puede durar 10 días, 15 días. Entonces este sistema de prueba y error ha visto el medio impráctico, digamos. Si vale y mucho la experiencia que tiene la gente que trabaja en el lugar, que ya más o menos a las plantas, digamos, a los fenómenos físicos que están ocurriendo ahí, ya los tienen estudiados, ya los conocen, tienen años trabajando en eso. Entonces, si tienen que calibrar un PIB de un horno, ya más o menos saben cuánto vale. Normalmente lo tienen anotado. ¿Le explico lo que digo? Bueno. Y por último viene la teoría y definición del control PID propiamente dicho. Matemáticamente hablando, la acción de control de un controlador PID tiene una componente proporcional, una componente derivativa y una componente integral. Cada una con su K, Kp, Kd, Ki. Si vos sacas factor común Kp, te va a quedar el error más el tiempo derivativo por la derivada del error más 1 sobre el tiempo integral por la integral del error. En el dominio de la frecuencia compleja, o sea, considerando todas las condiciones iniciales igual a 0, te queda la función de transferencia del controlador es Kp por TITDS al cuadrado más TIS más 1 sobre TIS. Eso significa que el controlador PID lo que hace es incorporarle dos ceros y un polo en el origen. El gran problema está aquí en encontrar la posición de esos dos ceros. Porque esos dos ceros pueden ser complejos conjugados, pueden ser reales, pueden ser complejos conjugados ubicados en el semiplano derecho, porque un 0 en el semiplano derecho no introduce inestabilidad. El que es peligroso por la inestabilidad en el semiplano derecho es un polo de lazo cerrado, pero un 0 de lazo cerrado no. Entonces probablemente en situaciones te convenga poner polos complejos conjugados en el semiplano derecho. O polos, o capaz que te conviene un polo en el semiplano derecho y otro en el semiplano izquierdo. Bueno, esa tarea de elegir la ubicación es la sintonización del controlador PID. Dice, el hecho de que el controlador PID introduzca dos ceros en la función de transferencia en el lazo abierto, tiene como consecuencia que se alteren totalmente las trayectorias que siguen las soluciones de la ecuación característica respecto a las que seguían en la ecuación característica del sistema original. Como el valor, como por lo general el valor de las constantes de acción integral KI y derivativa KD son pequeñas en comparación con las constantes de acción proporcional KP, la ubicación de los ceros del controlador PID se encuentran sobre el eje real. La acción de control PID permite eliminar errores de estado estacionario, logrando una buena estabilidad relativa del sistema de control. Bueno, todas esas cosas que dice es verdad, pero porque está bien sintonizado. Si vos tenés un controlador PID que está mal sintonizado, te conviene no tener nada. Así de fácil. Porque tenés un controlador PID fuera de sintonía, te embarra todo. Por eso es la importancia del asunto este de la sintonización. La sintonía de un... Sí. Sí. No. Los valores no están. No, no, no. Lo que pasa es que... No. El fabricante te vende un controlador. Normalmente, si vos necesitas un control de temperatura, hay controladores específicos de temperatura. Si vos querés controlar otra variable física, hay controladores específicos para distintas variables. Ahora, por más que el controlador sea de temperatura, el fabricante no sabe si vos lo vas a usar para controlar la temperatura ambiente, si vas a usar para controlar la temperatura de un horno. El te vende el controlador, hay un programa porque son digitales. Vos lo que tenés que hacer a ese programa es parametrizarlo. O sea, ponés los valores de KP, de TI y TD. Hasta inclusive te da la posibilidad de que vos elijas. Capaz que querés hacer un control proporcional nada más. Entonces los anulas a los otros, al integral y al derivativo. Y te da un rango de valores. Vos sos el que lo tiene que parametrizar. El fabricante no sabe en qué vas a usarlo vos. Probablemente vos necesites mucho control integral y poco derivativo, qué sé yo. Entonces vos lo parametrizás para que ande bien en tu aplicación. ¿Me doy a entender lo que digo? Si, mirá, esos espirax arco son muy lindos y tienen la posibilidad, normalmente son de temperatura. Tienen entradas distintas de acuerdo a cuál sea el sensor que vos usás. Porque vos podés usar una termocupla o podés usar un PT-100 o algún sensor de platino. El PT-100 es el que más se usa, digamos. Entonces, según cuál sea el sensor, tenés conexiones distintas. Tenés que configurarlo. Pero como te digo, el fabricante no sabe a dónde lo vas a usar vos. Vos la tenés que parametrizar y vos tenés que conocer el proceso físico que estás por controlar. Ahora, ahora vienen las buenas. ¿No se ven? Sí. Una consulta. ¿Este controlador PID se lo puede asimilar, por ejemplo, con una RTU, o sea, una unidad terminal remota? Bueno, mirá, más que nada las RTU lo que hacen es participar en la comunicación. Ya ahí estamos hablando de sistemas de control mucho más sofisticados. Aquí nosotros estamos estudiando sistemas de control que son del tipo CISO. La que vos haces mención seguramente es para hacer un sistema de control del tipo SCADA. Ya son muchas variables que hay que controlar. Ahora, dentro de ese sistema, que es MIMO, seguramente está constituido varios son controles PID. ¿Me explico lo que digo? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, les comentaba que con respecto de la sintonización del PID, hay buenas noticias. Ahora, les comento cuál es la mejor. La mayoría de los controladores tienen lo que se llama una sintonización automática. O sea que solito se sintonizan. Solito se sintonizan. Ahora, el algoritmo que usa para hacer esa sintonización, solamente lo conocen ellos. Cada marca conoce cómo lo implementa. Ahora, yo tengo experiencia únicamente en la sintonización de los PLC marca Schneider, modelos Tuido. Porque, bueno, son los únicos que yo he trabajado y que hice sintonización de PID. Otros, otras marcas, calculo que también las tienen. Pero, ¿cómo la implementan? No sé, porque eso es programación. Es un programa que viene con el dispositivo secreto industrial. ¿Qué hace? No sé. Pero, por arte de magia, lo sintonizo. No es tan sencilla la sintonización, ¿no? Porque en cuestiones digitales, específicamente discretas, a donde vos trabajas con señales analógicas que hay que digitalizar, en esa digitalización participan algunos parámetros que son muy importantes. El más importante es el tiempo de muestreo. Cuando vos trabajas con sistemas digitales, no es lo mismo que trabajas con sistemas analógicos. Ejemplo. Supongamos que estamos en la facultad. Supongamos que estamos en el curso 4Q1. Supongamos que estamos todos adentro. Y yo estoy dando la clase. Y me encargan que yo tengo que vigilar el pasillo. La vigilancia del pasillo la puedo hacer de manera continua, o sea, analógica. Significa que me voy a parar en la puerta y voy a estar permanentemente mirando el pasillo. Y ahí voy a tener un buen control. El gran problema es que... ¿Quién va a dar la clase? Entonces, adopto un método. Y digo, está bien, lo voy a controlar el pasillo, pero no lo voy a hacer continuamente. Voy a salir cada 10 minutos y voy a mirar. Y en ese intervalo voy a seguir dando la clase. O sea, que en realidad no estoy haciendo un control continuo, sino que estoy haciendo un control discreto. O sea, estoy muestreando el pasillo cada 10 minutos. Bueno, así hacen los sistemas digitales con las señales analógicas. Para digitalizarla, muestrean cada una determinada cantidad de tiempo. Obviamente que si el periodo de muestreo es más chico, voy a tener un mejor control. No es lo mismo estar controlando el pasillo cada media hora que cada 10 minutos. Y si lo controlo cada minuto, es mejor que controlarlo cada 10 minutos. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, el tiempo de muestreo es un parámetro que vos tenés que ponerle al controlador antes de que hagas la sintonización automática. Esa elección, digamos, depende de la dinámica de la planta que vos estás queriendo controlar. O sea, tenés que trabajar mucho con ese tema. Tenés que elegir el mejor tiempo de muestreo, el que más te convenga. O sea, es una buena noticia que los controladores industriales, hasta inclusive los que tienen incorporados los PLC, tengan la sintonización automática. Pero, antes de hacer la sintonización automática, tenés que establecer el tiempo de muestreo, que es una tarea complicadita, digamos. Tenés que hacer muchos cambios. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Sí. En el caso particular de los PLC, hay muchas marcas y dentro de las distintas marcas hay muchos modelos. Entonces, vos te tenés que referir, es decir, vos te tenés que ir a... Sí, señor. Está muy bien lo que vos decís. Una separación de los PLC, hay algunos que son compactos, quiere decir que no se los puede ampliar. Hay PLC que son compactos y tienen entradas analógicas y salidas analógicas. Y hay otros PLC que solamente tienen entradas y salidas digitales. O sea, la variedad de... de este... de ofertas que hay en el mercado son muchas. Vos tenés que elegir una marca y después dentro de esa marca ver los distintos modelos que hay y elegí cuál es la que más se ajusta a tu... a tu aplicación, digamos, a tu... a tu problema. Vos te estás refiriendo específicamente a lo que nosotros tenemos en el laboratorio de automatización y control. Ahí nosotros... el departamento comprobó hace... algo así como... en el 2008. O sea, 13 años. esta tecnología de los PLC estuidos de Schneider. Y han comprado kits didácticos. De los kits didácticos tenemos seis kits didácticos que son este... con PLC compactos. Y dos que son con PLC modulares. El PLC modular tiene la característica de que viene una base y a esa base vos le vas agregando módulos de expansión. Y lo puedes expandir hasta... bueno, tiene un límite, por supuesto. En los tuidos es hasta ocho expansiones. Es decir, el... el PLC propiamente dicho y siete expansiones más. También los puedes conectar en red con otros PLC y a su vez conectar esos PLC a una red de computadora y qué sé yo, ya eso es para hacer sistema. más grande. Esa tecnología que tiene el... el laboratorio es vieja, digamos, ya quedó vieja. Han salido los PLC más modernos tienen montones de funciones. Eh... qué sé yo... con Bluetooth se pueden comunicar con Bluetooth, por Wi-Fi. Eh... bueno, tenés que ponerle por supuesto módulos de expansión que sean este... acordes para eso, ¿no? por supuesto también conectarlos en red, conectarlos con una computadora y a su vez a computadora de internet, qué sé yo, las posibilidades de comunicación son muchísimas. así que este... lo que vos decís está bien. Si vos querés hacer un control PID con un PLC el PLC tiene que tener por lo menos dos entradas analógicas. ¿Por qué? Porque al PLC tiene que entrar la entrada analógica de referencia y la entrada analógica de medición de la variable de salida. Y la salida analógica es la acción de control que esa en definitiva es la que va a excitar el actuador puede ser mediante un amplificador o no para que ese actuador modifique la planta. ¿Se entiende lo que digo? Por lo menos el PLC tiene que tener dos entradas analógicas también es posible de hacerlo con una entrada analógica ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Vos podés tener una referencia constante y esa constante no es tan constante porque vos la podés poner desde una terminal de computadora porque el PLC tiene conexión a computadora pero lo importante es que vos pones una referencia que para el sistema va a ser constante pero en realidad vos la podés variar pero la tenés que variar desde la computadora entonces ahí te estás economizando una entrada analógica esta entrada analógica del sensor la tiene que tener y la salida la podés hacer analógica a partir de una señal digital ¿y cómo se hace eso? Con la modulación de ancho de pulso o sea la modulación de ancho de pulso significa que si supongamos vos tenés te doy un ejemplo para que para que se entienda supongamos que yo tengo que calentar agua entonces digo voy a tomar un tiempo de 10 minutos 5 minutos debe dar la máxima potencia supongamos que sea a un calentador con resistencia calefactora entonces durante 5 minutos le doy 220 a esa resistencia obviamente va a calentar ¿no es cierto? y durante 5 minutos lo apago y en los próximos 5 minutos lo vuelvo a prender y en los próximos 5 minutos lo apago y así lo voy prendiendo y apagando cada 5 minutos ahora si en vez de prenderlo y apagarlo ahí hay un control o no pero no hay modulación de ancho de pulso sigamos con el mismo ejemplo de los 10 minutos yo digo es mucha la temperatura mejor voy a prenderlo un minuto y apagarlo 9 minutos la temperatura resultante va a ser menor ¿si o no? ahora ¿qué pasa si lo prendo 8 minutos y lo apago 2 minutos o sea mantengo constante los 10 minutos nada más que lo prendo 8 minutos y lo apago 2 minutos la temperatura va a ser mayor que si lo prendo 5 minutos y lo apago 5 minutos ¿si o no? el valor promedio resultante va a ser analógico a pesar de que lo estoy implementando con una señal que es digital todo o nada ¿se entiende? eso es la modulación de ancho de pulso o sea que yo con una salida digital puedo obtener una salida de proceso digamos analógica entonces hay PLCs que permiten o sea que una entrada analógica necesitas total la referencia la pones desde la PC y esta acción de control la obtenes modulando el ancho del pulso hay dos modulaciones el ancho del pulso o sea a una frecuencia constante eso es como un ciclo de trabajo es el ciclo de trabajo exactamente eso es PWM se llama las modulaciones PWM así se llama exactamente bueno les comentaba yo que hay buenas noticias una es la sintonización automática que es una buena noticia pero hasta cierto punto no más porque no es tan sencillo tenés que transpirar la camiseta ahora esta temática no ha nacido ayer ha nacido hace mucho tiempo y hay gente que se preocupó por esta historia especialmente dos señores que estaría bueno buscarle la la biografía o saber algo más de su vida porque han aportado mucho al control automático Siegler y Nichols como quien se despeja que les parece si buscamos la biografía quiero o no el profesor me busquen a ver la gente mata la gente matándose y ellos hablan del control automático puede ser a ver veamos en youtube si hay algo che no han hecho cosas muy interesantes y mira la época no si es verdad lo que vos decís este el pedido un pedido a ver Nichols no no aquí todo lo describe el método y tendrá que recurrir a wikipedia biografía biografía que ponga por eso ah si pongamos biografía de Siegler Maddy Siegler la vida de Maddy Siegler quien será esa capaz que es un artista porno boludo es la tataranieta Maddy Siegler lleva una vida increíblemente lujosa mira y eso por estudiar bien control automático si le conviene a ustedes estudiar ¿Cómo se habrá llamado el nombre? nombre de pila pero solo poniendo el apellido ya le va a salir seguramente habrá sido mal no sé un ingeniero matemático físico químico puede decir en wikipedia así es ay dios ¿cómo hago para ir a wikipedia? abro la nueva pestaña google y ahí ¿cuánto? nataniel nataniel nicholson me dice ahí no a ver nicholson san martín creo que yo creo que sí ¿cuánto? por eso no lo he encontrado porque a muerte ya nichol plop mira esto está en portugués a ver veamos hola seja bem vindo no vídeo de hoje vamos fazer uma revisão histórica do famoso artigo de ziegler nichols publicado em 1942 cujo título é optimal settings for automatic controllers um pouco de contexto histórico no final de 1941 os estados unidos foram atacados pelo japão em ir jones sigler professor john sigler entram oficialmente na segunda guerra mundial e assim muitas empresas aderem ao esforço de guerra ou sejam começam a fabricar equipamentos com a finalidade de prover os estados unidos em suas necessidades de guerra e uma dessas empresas é a taylor instrument company a taylor é uma empresa especializada na fabricação de sensores e comercialmente dedicada à venda de sensores térmicos como termômetros mas durante o esforço de guerra ela fornece além de termômetros sensores de pressão barômetros sensores de umidade hidrômetros entre outros ela fornece inclusive para o projeto manhattan que pesquisou e fabricou a bomba atômica nesta empresa em 1942 trabalhavam dois engenheiros John Ziegler no departamento de vendas técnicas e Nathaniel Nichols no departamento de pesquisa e desenvolvimento esses dois engenheiros se unem e propõem uma ideia inovadora que publicam no seu artigo em 1942 a ideia é nós vamos sintonizar controladores sem um modelo matemático da planta eu vou ler esa é a principal virtude de os controladores PID vocês han escuchado a frase que dijo este método esta estrategia de control te permite a vos hacer un óptimo control automático sin necesidad de conocer la función de transferencia de la planta transferencia aqui aqui todo está fantástico de lo que venimos hablando y la transformada de la plaza y que se yo de esto esto otro resulta que la planta o proceso no es tan sencillo encontrar la función de transferencia nosotros aquí decimos no antes tiene la función de transferencia de cuarto orden claro es fácil hablar y decir pero en la vida real anda conseguí la función de transferencia de la planta por eso este método PID tiene la gran virtud de que te permite hacer un control sin que conozcas la función de transferencia de la planta ay dios donde me he quedado sintonización de controles PID página 9 sigamos escuchando una traducción que yo mismo fiz do primero parágrafo del artigo abre aspas una abordaje puramente matemática para el estudio de control automático es ciertamente el camino más desejable do punto de vista acurácia y rapidez entretanto infelizmente la matemática del control envolve una variedad desconcertante de funciones exponenciales y trigonométricas que no permiten al ingeniero o médio dedicar el tiempo necesario para aplicarlas en la solución de su problema. O sea, ya damos, en la introducción, el tono de que son necesarias técnicas de sintomía de plantas cujo modelo matemático es desconocido. Y lo que proponen? Los proponen dos ensayos. En el primer ensayo, el ingeniero insere en la planta un controlador proporcional y aumenta su ganho hasta que aparezca una oscilación sustentable, o sea, el sistema en malha fechada atingió la estabilidad marginal. A partir del ganho que causa esta situación y del periodo de oscilación sustentable, a ese método que está describiendo el hombre este en los apuntes, porque en realidad Siegler y Nichols han propuesto básicamente dos métodos. Ese método que está describiendo él no es muy práctico y consiste en lo siguiente. Se llama método de la oscilación. En el modelo de la oscilación, vos lo que tenés que hacer es aumentar la ganancia Kp, aumenta, 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 hasta que la salida oscile de manera constante. O sea, tenga una oscilación constante. De ahí, a esa ganancia Kp le llama Kc, ganancia crítica. Y el periodo de oscilación le llama Kc. En función de esos dos parámetros, crearon una tabla. Entonces, en esta tabla, ¿cómo se la lee? Dice, si vos vas a implementar un control proporcional nada más, el valor que tiene que tener Kp es la mitad de Kc. Obviamente que Ti y Td no participan, entonces, nada. Si vos vas a implementar un control PY, Kp tiene que valer 0,45 Kc y Ti, el periodo dividido 1,2. Y si vas a implementar un PYD, el valor de Kp tiene que ser el 60% de Kc, el tiempo integral Pc sobre 2, y el tiempo derivativo Pc sobre 8. Ellos sacaron estas tablas. Bueno, estas tablas tienen validez hasta el día de hoy. Y sirven, y sirven para tener una primera aproximación. Y esa primera aproximación es muy valiosa, porque a partir de esa primera aproximación, vos ya podés ir alejándote un poquito para arriba o para abajo, pero un poquito nomás y vas viendo el resultado, pero el sistema ya está andando. Lo único que tenés que hacer es ver cuánto mejoras. Pero la primera aproximación es fundamental, porque a partir de ahí vas haciendo ensayos de prueba y error. ¿Dónde está el problema de este método? Que no todas las variables físicas en un ambiente industrial, vos las podés poner a que oscilie. Porque normalmente las variables físicas en un proceso industrial están entrelazadas, digamos. Vos no podés poner a que oscile continuamente la presión, por ejemplo, que genera una caldera. Te van a matar, ¿me entiendes? Decir, a ver, voy a, si no dice el PID, voy a hacer un ensayo, a donde voy a subir la constante proporcional hasta que oscile. Y de los otros sectores de la fábrica te dicen, ¿qué vas a poner oscila? Vos estás loco. Por eso es que es impráctico. Si bien es cierto, cuando vos lo podés hacer, el método sirve. Pero en la mayoría de los casos no se puede hacer. Está bueno. Está bueno. Como primera aproximación, está bueno. Eso es lo que describe este portugués acá. Ese es otro método que han propuesto ellos, y ese está mejor, y ese es el que más se lo usa. Y se llama la curva de reacción. ¿En qué consiste? Consiste en que vos le haces un ensayo a la planta de lazo abierto. Esta es la curva de reacción. La curva de reacción. Método de la pendiente también se llama. Entonces, ¿qué hicieron los hombres? Vos le tenés que hacer un ensayo a la planta, y la mayoría de los procesos físicos tienen una respuesta así. Parten de un valor inicial, supongamos que sea cero, y tienen este crecimiento. Así, hasta que se estabilizan en su valor final. La curva roja es la real. Entonces, ellos aproximan esa curva roja con esta curva azul. Esta es la aproximación, ¿ven? Ahora, a esa curva la consideran como si fuera de primer orden. ¿Ven que esto parece ser la carga de un capacitor? Es de primer orden. Más un retardo. Este retardo se lo puede conseguir si vos en el punto de inflexión de la curva roja trazás una... La derivada sería donde corta con el... con el eje de las abscisas. O sea, se toma la máxima pendiente y esa, la máxima pendiente, la curva roja en intercepción con el entiendo. Bien. Entonces, teniendo esos valores, ahí ya obtiene una función de transferencia aproximada de la planta, que es K por E elevado a la menos S L, donde este es, este L, T es el retardo. Es el tiempo muerto. Y después, el resto ya es un sistema de primer orden. S T más 1. Entonces, con esos parámetros, perdón, aquí para calcular el valor de esta constante K también, tienen en cuenta estos valores de la salida, el 28,3% y el 63,2% les llaman T1 y T2 respectivamente, que en la gráfica están marcados, no están marcados, pero bueno, son el... esos porcentajes que vos los combinás para obtener este Kp. el K, perdón, el Ti es dos veces el tiempo de retardo y el T de la mitad del tiempo de retardo. Observen ustedes que siempre el tiempo... el tiempo, o sea, la componente derivativa es la más chica. 0,5 este es 2 y este es 1,2 T sobre L. Este método es el más ampliamente usado. Se llama método de la curva de reacción. Y después hay otro método que no es tan peligroso como el... como el método de las oscilaciones. Este es muy peligroso. Hay otro método que este lo inventó Harriet que vos vas subiendo Kp hasta que la salida tiene esta forma. La relación que hay entre este sobre pico, entre el primer sobre pico y el segundo sobre pico tiene que ser de un cuarto. B B sobre A igual a un cuarto. O sea, vos tenés que ir subiendo la ganancia Kp hasta que conseguís esto. o sea, no son oscilaciones sostenidas. El de las oscilaciones sostenidas son sostenidas. Así, abajo, arriba, abajo, son sostenidas. Y ahí le tenés que guardar la ganancia crítica y medir el periodo crítico. Y en función de esos dos parámetros tenés la primera aproximación. esta no es tan como se dice cuando cuando muy no es tan peligrosa para el proceso porque esto digamos si podés hacerlo esta está buena. no tiene mucho sobre pico claro pero el sobre pico el primer sobre pico tiene que ser cuatro veces el segundo sobre pico claro no, pero a eso me referí sí, pero te quiero decir que con esto está con esta forma de onda de la salida del sistema no va a afectar mucho a otras a otras partes del proceso ¿cómo se llama cuando es muy no me sale la palabra invasiva no es muy invasiva así que bueno este Harriot con esos valores armó una tablita también después hay variaciones de esto ¿no? hay variaciones de estos métodos aquí hemos visto ¿cuánto? 3 4 bueno pero ya lo vamos a ver con detenimiento la clase que viene no sé si quieren comentar algo chicos ya son a 11 y medio ya estoy cansado no me salen las palabras ni nada ingeniero algún comentario buena clase cada vez que escucho los apuntes o los veo cada vez me interesa más sí la verdad que sí y el video ese de youtube está muy bueno porque te pone en contexto histórico qué es lo que han hecho los tipos qué es lo que querían querían ahorrarse la parte matemática querían empezar meter palo y a la bolsa y empezar a armar los sistemas de control rápidamente porque están en producción y estaban en crisis porque había una guerra mira lo que es la ingeniería hermano ya lo voy a subir al video este al aula virtual para que no sé para qué pero está lindo no a mí también me ha gustado y no lo hemos terminado de ver no pero bueno ya lo vemos la clase que viene bueno nos vemos chicos que tengan buenas noches chao chao